Formá parte del programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo en Varela. Si tenés entre 18 y 24 años, estudios primarios o secundarios incompletos y estás desempleado, inscribite del 22 de marzo al 20 de abril en cualquiera de las sedes de los centros de integración en los barrios. Para conocer los requisitos de inscripción, comunicate con la línea joven 4275-7016. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela. Gracias por ver el video.